Este era el momento más esperado de la noche, el carnaval de las palmas de Gran Canaria ya tiene cartel. Lo que me enseñó mi madre era que hay que buscar siempre lo que nos une y no lo que nos separa. Entonces esa mano entrelazada y ese ciclo de la pista de transformación es el símbolo de la unión y también del carnaval yo creo. En la gala también se dieron a conocer las ubicaciones de las diferentes zonas. ¿Quieren saber dónde? ¡Dentro vídeo! Habrá carnaval en la plaza Manuel Becerra, en la plaza Nuestra Señora de la Luz y también a lo largo de las calles López Ocas y Poeta Agustín Millares. El carnaval de día será en la trasera del Parque Santa Catalina y las galas y concursos en el Parque Estadio Insular. Volvemos a un punto como el Parque del Estadio Insular que tantas alegrías nos ha dado con los diferentes concursos de murga, de comparsa. De alguna manera queremos volver a retomar los orígenes, ese carnaval de calle que tanto hemos recuperado en este nuevo tiempo y queremos seguir contando con lo mejor. Olga Tañón es una de las artistas que pondrá la nota musical el próximo año. Carlos Santos será el escenógrafo de los carnavales olímpicos y Josué Quevedo repite como director artístico de una cita que está previsto, dure desde el 8 de febrero hasta el 16 de marzo de 2025. ¡Venganos, venganos!